1, 2, 3, 4 Donde se mezcla la inocencia con el querer el poder más Donde se juntan las montañas con este cielo que da el mar Donde se muere la esperanza acribillada por la realidad Donde los vientos alejan sueños, donde el deshielo lava la verdad Hay un ángel bendigando con pasión Luchando con el alma por tu dolor Donde la nieve cubre miseria, donde la helada se pega en la piel Donde unos pocos compran mañana, donde a unos cuantos nos roban la fe Donde la historia fue arrancada, tiriendo a rojo sangre el canal Donde el hértigo se llama colono y cortar orejas humanidad Hay un ángel bendigando con pasión Luchando con el alma por tu dolor ¡Felicidad deряj enterando con pasión! Ángel del sol que kill alas milcang La tierra llora sin paz El fuego que ya nos da Ángel del sur ya vino para gritar sin temor que el fuego no se apagó Donde la nieve cubre miserias, donde la helada se peta en la piel Donde unos pocos compran mañanas, donde a unos cuantos nos roban café Donde la historia fue arrancada viniendo a rojo sangre el canal Donde al verdugo llamando loco y con tal oreja humanidad Hay un ángel bendigando compasión, luchando con el alma por tu dolor Ángel del sur 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 Gracias por ver el video